otorga libertad bajo fianza tecachi ya tú sabes venga la distribución aparte de eso también hay muchos dominicanos que lo están haciendo de corazón porque saben que es una injusticia lo que están haciendo tal señores y señores bienvenidos a todos ustedes al canal de rd orlando yo vivo en la república dominicana pero estoy transmitiendo desde un crucero sigo con el caso de tecachi en la república dominicana muchos dominicanos piensan que tecachi le están haciendo un daño en rd sabemos en la república dominicana que hay mucha gente buena que están en la calle por dos cosas por su beneficio buscándose su cuarto para que tecachi lo reconozca en las redes sociales y cuando él salga otorga libertad bajo fianza tecachi ya tú sabes venga la distribución aparte de eso también hay muchos dominicanos que lo están haciendo de corazón porque saben que es una injusticia lo que están haciendo mis pues para mi huéspedes que quiere pasar también señores y señores como les contaba a todos ustedes ustedes saben que hay en la república dominicana a veces la justicia trabaja por su beneficio según me cuentan que la jueza tiene un familiar de los o sea uno de los agredidos es familiar de la jueza entonces yo en esa parte yo no me meto mucho pero yo espero que todo vaya a salir bien con tecachi lo único que les recomiendo a todos ustedes señores que tengan paciencia porque él va para afuera ese muchacho viene de los estados unidos la embajada en cualquier momento interviene porque usted no puede mantener preso a una persona por tanto tanto tiempo para una para hacer una investigación déjenme decirle algo a todos ustedes aquí en los estados unidos que aquellos dominicanos que viven fuera de la república dominicana que vive en inglaterra y en canadá cuando usted comete un hecho las autoridades te investigan primero antes de ello darte cárcel la república dominicana te dan cárcel y después que te dan cárcel al final dice bueno mira discúlpame fue un error que nosotros cometimos eso es algo normal en nuestro país así funciona las leyes las leyes de cada país se respetan otra cosa ramón tolentino lleva una controversia tan fuerte con tecachi que yo creo que va a tener que comerse su lengua si ese muchacho sale lícito porque oigan que lo que como que de 5 gente 4 seguridades y tecachi a él lo tienen preso y a los seguridades no para investigarlo como es posible que no hay evidencia donde tecachi le está dando una golpeada a uno de los acusantes entiendo que te estoy diciendo entonces te deseo lo mejor tecachi y si ya te dieron de libertad sal de república dominicana que te van a hacer un bobo r de fuerte que tú crees que estoy llegando a la república dominicana tirando cuarto para arriba tú nunca ha visto al alfa lo ha hecho pero y el alfa no hace eso don miguelo no hace eso secreto no hace eso los raperos en la república dominicana no hacen eso son los nuevos talentos que lo están haciendo con dólares falsos y 100 y 200 pesos mira un guito guapo el chamaquito la vuelta que cogió por alabancio todavía sigue alabancio así que mi hermano mi querido salga de república dominicana porque se lo va a llevar aquí lo trajo ya usted sabe yo soy r de la luna no bing bing bing